¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya nos estamos despidiendo y obviamente no tenemos que despedirnos de él, del señor de las calles, Francisco Alejandrino. Sí, sí, nos tenemos que despedir. Sí, está. Sí, claro que está. Sigue abrigadito. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo viene la mañana? Por supuesto, sigo abrigado, está frío, no corre viento, lo que es algo muy bueno. Y estoy frente a Zoonosis, a la dirección de Zoonosis Municipal, aquí en la calle Pringles. Pueden ver a mis espaldas la dirección de Zoonosis, que está trabajando en este momento. Bueno, el motivo de mi visita a Zoonosis... ¿Cómo, Doni? Perdón, no te escuché. ¿Pringles y qué? Porque la verdad que no tenía idea de dónde estaba Zoonosis. Está en Pringles, entre Perón e Ituzahingó. Ah, perfecto. Pringles 356. Bien. Y aquí, en la dirección de Zoonosis, la noticia tiene que ver precisamente con algo que va a suceder en el barrio Estrella del Sur, donde estuvimos ayer. Porque desde mañana, el quirófano móvil de Zoonosis estará realizando castraciones y vacunaciones en el barrio Estrella del Sur. Todo esto de forma gratuita. Por lo tanto, es una buena noticia para los barrios del Sur de la Ciudad de San Luis. Eso sucederá desde mañana y también aquí habitualmente, donde se realizarán los trabajos, ¿no? Perfecto. ¿Cómo van a estar? ¿Habrá que acercarse? ¿Será una plaza? ¿O cómo podemos saber? Bueno, toda esta información la van a encontrar en las redes sociales de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, también de la dirección de Zoonosis. Bien. Generalmente, estas castraciones gratuitas son por orden de llegada y tienen que ir directamente al lugar con una serie de requisitos, ¿no? Sí. Que sería bueno que las consulten antes de asistir, como por ejemplo, que la mascota esté en ayunas durante un determinado tiempo. Sí, sí. No darle un líquido durante un determinado tiempo. Una persona por mascota, para que no se arme tanto tumulto de gente. Bueno, son precisiones que las van a encontrar en los distintos sitios de la Municipalidad de San Luis para que estén informados e informadas respecto a este tema. Y lo importante que es tener el animalito castrado, sobre todo aquellas viviendas que no tienen un cierre perimetral, la importancia de este tema. Porque si no, empiezan a pelearse los perros, a seguir a una perrita que está en celo. Por ejemplo, hablemos de los perros. Seguir a una perrita que está en celo. Correr el riesgo de que se caiga alguien que pasa en moto, que lo atropelle un auto. No sé, pasan tantas cosas. Porque el perro no está castrado. Que la verdad que es algo tan simple. Tan simple como acercarse a zoonosis o ingresar a la página, ¿no? Sí, 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 totalmente. Es un favor. La verdad que es un favor para el barrio, para la ciudad en la que vivimos. Porque por ahí el hecho de no castrarlo o no castrarla hace que después tengamos que... Bueno, vemos lo que pasa. Muchas veces vemos en distintas casas que dejan una caja con perritos, una caja con gatitos. Y después hay que publicar, a ver quién los adopta. Y termina convirtiéndose en un círculo vicioso. En donde me parece que es necesario para controlar la población de gatos y perros en la ciudad y realizar estas transacciones, ¿no? Bien, bien, Fran. Bueno, yo suelo tener problemas con los gatos en el techo en la noche. ¡Ay, Dios! Noches enteras sin dormir. ¿Por qué los gatos están de fiesta sobre el techo de mi casa? Y en la noche encima. Sí, sí, es así. Bueno, Francisco Alejandrino, gracias. Gracias, y ya te despedimos hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. En este momento ha salido un poquito el sol. Un poquito, solo un poquito salió el sol. Pero bueno, las nubes se están dando vueltas y seguirá seguramente este tiempo, como lo ha dicho el pronóstico. Así que me despido hasta mañana. Que tengan un buen martes. Y mañana, miércoles, nos reencontraremos nuevamente. Con un inicio de un nuevo mes nos encontramos mañana. Sí, claro, mañana es nuevo mes. Chao, Fran. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, mañana. Chao, chao.